¿Podremos bajar por aquí? Sí, porque tengo el manillar cortado. Estrenando manillar cortito. Tengo tres centímetros más para pasar entre la columna y la pared. He pasado sobradísima. ¡Qué gustazo! ¡Cómo me gusta poder estar con esta bici cada día! ¡Qué maravilla! El otro día hice un recorrido que era bastante difícil en cuanto a giros y recordé todo este entrenamiento que hago cada semana, que es el rodal izquierda por las zetas, ¿no? Por el zig-zag que tiene esta bajada. Vamos a ver si puedo bajar por aquí. Venga, hoy sí voy a dirigir bien. No, no he dirigido bien. Era por ahí. Es que estoy con la tija. No. Fallo. Casi lo hago. Me ha fallado un poco el giro ahí. Noto muchísimo la fuerza en los brazos. Me siento capaz de controlar la bici mucho mejor, sin acumular cansancio. ¡Qué gustazo! Estar fuerte. ¡Qué gustazo! Mirad, no hace falta ponerse enfermo para apreciar cuando uno está sano, ¿eh? Ya lo digo. Me encuentro muy bien y lo estoy disfrutando. Cuando esté malita, pues me fastidiaré, ¿no? Pero se trata de no ponerse malita. ¿Y qué hay que hacer para no ponerse malita? Pues que no te bajen las defensas. Dormir bien, comer bien, acostarme con el sol, levantarme con el sol. Yo duermo cada día de 10 de la noche a 6 de la mañana. Es más, duermo de 9 y media a 6 y pico, ¿no? Duermo más de 8 horas y a partir de las 8 o 9 yo ya pues me voy relajando. Sobre todo quito la luz de casa y me acuesto a leer con una luz suave porque la luz blanca es lo que más fastidia. Aunque no lo sepáis, aunque no lo creáis, la luz artificial, la luz blanca, hace mucho, mucho daño. Por eso ahora todo el mundo se está protegiendo. Ponen luz roja en casa por la noche o directamente pues cortan, ¿no? Cortan de pantallas de luz totalmente antinatural. Bueno, venga, el primer paso para cuidarse, lo más importante, incluso antes que comer bien, es dormir bien. Y para dormir bien también hay que protegerse de la luz esa artificial. Porque mucha gente dice, si es que no concilio el sueño, no duermo bien. Y es por el tema de la luz. No se puede estar todo el día expuesto a luz artificial sin ni siquiera estar expuesto a los rayos del sol y luego pretender conciliar ver el sueño. Totalmente antinatural. Así que primero dormir y descansar. Por supuesto que ya estoy hablando de que nos hemos alejado de personas tóxicas y hábitos malos, ¿no? Como fumar o como trasnochar o como estar demasiado tiempo con el móvil o otra clase de vicios peores, ¿no? Bueno, está claro eso, ¿no? Muchas veces nos enganchamos también a personas tóxicas. Pero bueno, venga, primero el descanso, dormir bien. Segundo, cuidarse la alimentación, reducir los hidratos de carbono, de harinas refinadas, de azúcares. De todo lo procesado. Cuanto más natural, mejor. Y después, pues, hacer gimnasia de puerta en ayunas. Porque te activa unas vías de energía que no las experimentas de otra forma. Y cuando tú haces, no digo todos los días, pero yo hago de lunes a viernes, gimnasia de puerta en ayunas. Entonces, antes de desayunar, me meto, pues, 20 minutos, media hora de gimnasia de puerta a todo lo que puedo de peso. Headlifting. Levantar todo el peso que puedo. Variando grupos musculares. Pero gimnasia de puerta en ayunas. Y no lo hago por adelgazar, porque ya habéis visto que cada vez estoy cogiendo incluso más peso. Pero es que, si yo que me cuido, estoy cogiendo peso, no creo que sea por comer mal, sino porque me inflama el estrés, la ansiedad de la gente. O sea, eso sí me afecta. O sea, tengo muchos disgustos, muchas decepciones, muchas traiciones también. Y, claro, o me lo tomo de otra manera, y valoro lo que sí que tengo bueno, o todo según como tengas la mente. Yo ahora mismo tengo ansiedad. Tengo ansiedad. El caso es que duermo bien, y como bien, y hago mucha meditación. De hecho, mi amiga me ha hecho la nueva terapia y estoy perfectamente equilibrada. Mi huevo energético está equilibrado y yo me siento bien. Entonces, pues si estoy engordando, será porque estoy inflándome a comer, buena comida y gimnasio. Y si cojo músculo y cojo peso, será porque lo necesito. Porque este cuerpo que veis aquí, está trabajado, está descansado. Entonces, si entreno tanto y mejoro cada día, mejoro tiempos, mejoro sensaciones. Entonces, mi cuerpo, aunque no lo creáis, este que veis aquí es un cuerpo de atleta. Y puedo aguantar tantísimas horas de entrenamiento semanales como hago. Mira, la semana pasada me salieron 20 horas de entrenamiento. Sin contar desplazamientos, que los hago en bici. Pero yo me muevo por la ciudad en bici y eso no puedo llevar. El cronómetro para eso. Pero me salen, yo qué sé, 15 kilómetros al día haciendo esos pasos que hago. Y lo aguanto todo porque tengo una vida precisamente predispuesta y dispuesta para la bici y para mi entrenamiento. O sea, como un deportista de élite, un atleta, pues sí. Entreno más horas que un profesional. Pero también tengo menos estrés y tengo menos presión que un atleta profesional. O sea, yo lo hago realmente porque me gusta y me hace muy feliz salir cada día. Así que ni siquiera necesito pedirme tiempos. Ni siquiera.